Caramelo, me gusta tu pelo Puedo soñar de que te veo muy cerca de mi Que tengo todo lo que quiero y lo que quiero decir Es que si tu no me lo das lo tengo que inventar Tomo una copa detrás de otra Me veo los programas de prensa rosa Me hago un canuto, disfruto y todo lo hago por ti Y hace tiempo que no creo, que no creo en nada No me traigo cosas dulces a la cama Que no soy yo, que yo soy tú y tú no No me quieres ver, ni en broma En broma te digo, quiéreme Como una pisonadora Arrasas con todo lo que ves Caramelo, me gusta tu pelo Y es que ante tal caramelo, que puedo yo hacer Aunque lo intentes, sé que voy a perder mi cabecita Creyendo que tú vendrás a mis pies Quizá algún día cuando me despierte de este ciego Todo cambie y tú serás quien tiene miedo Yo seré tú, tú serás yo No me quieres ver, ni en broma En broma te digo, quiéreme Como una pisonadora Arrasas con todo lo que ves Dale ahí Caramelo Como me gusta Como voladito No me quieres ver, ni en broma No me quieres ver, ni en broma En broma te digo, quiéreme Como una pisonadora Arrasas con todo lo que ves No me quieres ver, ni en broma No me quieres ver, ni en broma No me quieres ver, ni en broma Yeah No me quieres ver, ni en broma Gracias por ver el video